Sí, la pandilla de esta orquesta que la está haciendo linda pero la frego totalmente poniendo a esta cantante Estefani Vamos a ver a Selva Brava, la nueva pandilla y luego vamos a comentar a... Uy, la serrucha del alma Uy, te comento un juez piecito Hace un sábado nosotros comentábamos de que... De que tenga cuidado y alma Porque había una serrucha que estaba dando... Que daba y daba la vuelta por Selva Brava No, estábamos hablando de Estefani Claro Que no sabíamos si paraba ahí nomás en esta orquesta Porque quería trabajar con esta agrupación O estaba por un chico X, ¿no? Porque estaba ahí en pleno cofeteo Y miren que el chico la cofetea Ella la cofetea, qué horror La consiguió, ¿no? Pero bueno, consiguió las dos cosas, pues Pero bueno, ahí está Ahora la serruchó totalmente Tienes piecito Yali ya no está más en Selva Brava Y Estefani pues está en esta grupo Pero vamos a escuchar la pandilla ¡Gracias! 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 ¡Gracias!